Hola, buenas a todos chavales, soy Alejandro Sabó y él es Mario Sabó de Living Force Football y ¿qué vamos a ver hoy, Mario? Pues mira, Alex, hoy vamos a ver cuatro formas para darnos la vuelta y las claves para hacerlo. Así que, nada más. No me copies, tío. Nada más que empiece el video, equipo. En muchas ocasiones, a lo largo de los partidos, los jugadores, sobre todo los atacantes, van a recibir los balones de espaldas a la portería rival. Esto es un momento complicado y desfavorable para el poseedor del balón, ya que solo ve lo que tiene delante y estaría, por decirlo así, a ciegas. Por lo que darse la vuelta sin más sería regalar la pelota. Por ello, antes de darte la vuelta, tienes que tener presente tres cosas. Mirar a tu espalda. A no ser que tengas ojos en el cogote, no vas a ver lo que hay a tu espalda, por lo que es súper necesario que antes de recibir el balón, mire detrás tuyo un par de veces. Esto te ayudará a saber dónde se encuentra el jugador rival y poder pensar en cómo te girarás. En función de dónde está el rival, deberás realizar un tipo de control u otro, ya que no es lo mismo tener dos o tres metros de distancia que tener el contrario pegado a ti. Por ello, es primordial que mires antes de recibir la pelota. Una recomendación que te hacemos es que utilices los brazos para saber a qué instancia está el rival sin necesidad de mirar hacia atrás y como escudo para dejar a este de cuando te llegue la pelota. Tu posición en el campo Según dónde juegues o dónde te encuentres hará que varíe el control, ya que si, por ejemplo, te intentas girar estando totalmente de espaldas en el medio campo, las posibilidades de perder el balón son muy altas por la acumulación de rivales, pudiendo incluso recibir un gol tras esa pérdida. Si te giras en la banda, seguramente tendrás un rival o dos, por lo que podrás hacerte un control más largo buscando el espacio. Si te encuentras de delantero o de media punta, lo más seguro es que tengas que cubrir la pelota con tu cuerpo, ya que los defensores estarán bastante pegados a ti. Ahora veremos cuatro ejemplos que podrás usar para darte la vuelta. No nos pararemos a explicarlo, pero si quieres que hagamos un vídeo mostrando más detalladamente cómo se realizan, dínoslo en los comentarios. Giro sobre ti mismo. Giro de interior. Giro de tacón. Giro de exterior. Bueno, esperamos que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejad un buen like, comentad y sobre todo suscribíos si no lo estáis. Ah, y no os olvidéis de darle a la campanita para estar al tanto de todo lo que subimos. Y nada más, un saludo y nos vemos equipo.